Comenzamos una nueva retransmisión de Microbioscope, los vídeos de microbio vía Periscope y en directo. Hoy vamos a hablar de una bacteria, Sileia fastidiosa. Es una bacteria que se ha detectado en Italia y que está acabando derribando cantidad de miles de olivos en el sur de Italia. La bacteria lo que produce es el síndrome de desecación rápida. La bacteria lo que hace es infectar el silema de las plantas, los tubos por los que va el agua y los nutrientes en la planta los tapona y de esa manera produce esa desecación y muerte de la planta. Es una enfermedad que se conoce desde hace muchos años y es endémica del continente americano. Afecta no solo a los olivos sino a cantidad de cultivos, a olivos, a almendros, al café, a plantas ornamentales, a la vid y a otros frutales. Se calcula que hay más de 300 tipos de plantas distintas que pueden ser infectadas por esta bacteria. La bacteria se transmite de planta a planta a través de insectos. Algunos tipos de pulgones o de cigarrillas que pueden transmitir la bacteria. Son insectos chupadores de la savia de las plantas y pueden transmitir la bacteria de unas plantas a otras. Y también se puede transmitir a través del comercio incontrolado de productos vegetales que estén contaminados. Es una enfermedad muy difícil de controlar porque, entre otras cosas, afecta, como estamos viendo, a muchos cultivos distintos. Hay muchos vectores, muchos tipos de insectos que pueden transmitir la bacteria. Y además de la bacteria hay varias especies y subespecies distintas. Hay también cierta variabilidad dentro de esta bacteria. Como he comentado, desde el año 2013 se detectaron los primeros brotes de esta enfermedad en cultivos de olivo en Italia, en el sur de Italia. Y desde ahí se ha ido extendiendo, bueno, pues se han detectado también casos en Francia, en Alemania. Y en el 2016 se detectó también en algunos cultivos de vid, de olivo y de almendros en las Islas Baleares. Desgraciadamente, Sileia fastidiosa ya ha llegado a la península. Y este verano, en el año 2017, se ha detectado en cultivos de almendros en Almería. La enfermedad es muy grave y es muy seria porque, como digo, es muy difícil de controlar. No hay un tratamiento específico fitosanitario contra este microorganismo. Y la única manera de controlar y de evitar su extensión es el cortar y el destruir las plantas infectadas, lo que supone, obviamente, un impacto económico muy alto. De esta bacteria, de Sileia fastidiosa, vamos a volver a oír probablemente en los próximos meses. Y es necesario hacer un control y una vigilancia exhaustiva de la presencia de la bacteria en los cultivos. Controlar también el comercio de material vegetal que pudiera estar contaminado. Y también el control de las plagas de estos insectos que pueden transmitir la bacteria. De Sileia fastidiosa, es una bacteria fastidiosa y bastante puñetera, volveremos a oír dentro de unos meses, seguro. Con esto terminamos aquí la retransmisión de Microbioscop. Nos vemos dentro de unos días. ¡Gracias!